muy buenas a todos ya estamos aquí con un nuevo vídeo en el día de hoy os voy a mostrar los avances que estamos realizando en la web pero antes de nada daros las gracias por la gran aceptación que está teniendo la página web la estamos montando con mucha ilusión y esfuerzo y espero que os esté gustando todo lo que vayamos añadiendo también nos podéis dejar ideas aquí en los comentarios o vía web que dejaré la descripción como podéis ver hemos superado ya en las 550 visitas una cosa increíble en tan poco tiempo así que de verdad muchísimas gracias ahora vamos a pasar a explicaros las calculadoras que hemos creado para que nos resulte muchísimo más fácil y mucho más rápido calcular tanto como el cálculo de gasto mensual del acuario de cuánto nos cuesta una lámpara al mes un calentador o un filtro tanto como el cambio de agua que sería para calcular la cantidad de agua de grifo y agua de osmosis que debemos mezclar para alcanzar la dureza que nosotros deseemos o también podemos calcular si somos un poco principiantes cuánto necesitamos cambiar el agua es decir un 30% simplemente introducís los litros que tenga vuestro acuario y nosotros os daremos el 30% ya calculado así que vamos a ello vamos a explicar un poquito cómo funcionan estas dos aplicaciones y también las dos opciones que tenéis así que vamos allá la primera va a ser la de gasto de luz cuánta luz gasta en euros mi acuario y como podemos ver tenemos dos opciones esta sería la 1 y está de aquí abajo sería la 2 vale la primera que es pues es una aplicación online para que no tengáis que descargar nada simplemente lo calculáis cerráis el explorador y ya está la segunda opción para qué sirve es una aplicación offline o sea no necesitéis tener internet para poder usarla y esta es muy útil porque por ejemplo podéis ir a una tienda de acuarios veis un filtro que os gusta pero imaginaros lo normal es que consuman 37 10 vatios imaginaros que éste consume 200 vatios pues bien cuánto dinero me supone eso a mí a ver al mes pues sabemos que si tenemos 200 vatios y está 24 horas al día gracias a esta aplicación en un momento vais a ver cuántos gasta al mes que sería unos 3 euros y medio 4 euros que tampoco supondría mucho pero uno de 7 vatios a lo mejor os consume 50 céntimos más o menos así que con esta aplicación vamos a verlo como podéis ver aquí tengo unos datos que he estado probando lo voy a poner a cero por defecto os viene el precio de españa del kilovatio hora si sois de otro país ya sabéis que tenéis que cambiarlo para cambiarlo y para saber cuál es el precio que lo va a teoría de vuestro país simplemente metéis en internet kilovatio hora de méxico kilovatio hora de colombia kilovatio hora de eeuu y os va a salir el precio que tiene y ya con eso podréis calcular cuánto se necesita en dinero al mes para mantener el acuario entonces como podéis ver aquí yo de ejemplos he puesto la lámpara que yo tengo son 12 vatios esto lo podéis encontrar en las pegatinas que siempre vienen en el calentador filtro lámparas tenéis que ir a donde ponga vatios y lo introducís aquí él sólo lo va a convertir como podéis ver aquí que no lo he comentado tenemos unas leyendas de para qué sirve cada casilla en caso de duda pues por aquí vais a tener más información vale entonces como estábamos diciendo 12 vatios esto lo calcula automáticamente para pasarlo a kilovatios para después hacer las los cálculos pertinentes aquí metemos las horas que va a estar en funcionamiento de 6 a 8 horas más o menos entonces él nos da ya un precio diario y un precio mensual vale con esto ya sabríamos que esta lámpara va a gastar casi 30 céntimos al mes que como podéis ver es muy poquito para qué sirve esta aplicación y lo interesante de esta aplicación pues que de aquí puedo poner el calentador que yo tengo en casa y más o menos está encendido unas siete horas que sería mucho tiempo pero bueno yo lo voy a poner así exagerado para que veáis que tampoco supone mucho gasto serían los 3 con 89 euros al mes y el total de todos los gastos al mes serían 4 con 16 esto es lo interesante de esta aplicación ya que aquí podemos ir como podéis ir viendo añadiendo más objetos y más valores aquí podréis poner la descripción de lo que es cada cosa y así nos liáis y aquí las horas que está funcionando ahora mismo estoy añadiendo mi filtro unos 10 vatios y unas 24 horas ya que el filtro como sabéis nunca hay que desconectarlo así que aquí podéis ver que son 66 céntimos al mes entonces la suma total sería 4 con 83 euros es lo que vale mantener mi acuario al mes como podéis ver no es mucho dinero y para aquí por ejemplo si queréis borrar esto y poner 0,083 me lo estoy inventando vale que esto sería de otro país pues simplemente lo ponemos y él ya nos va bajando el precio como podéis ver aquí nos baja el precio entonces es así de simple no tienen mucho más así que damos esta aplicación como concluida y vamos a ver el de cambios de agua vale pues ya estamos aquí en el de cambios de agua como podéis ver tenemos la opción 1 y opción 2 así que vamos a dar la opción online y aquí como he comentado antes introducimos los litros de nuestro acuario y simplemente él ya nos calcula que deberíamos de cambiar unos 60 litros esto disculpad lo voy a resetear todo que lo tenía antes de unas pruebas que está realizando aquí vamos a poner 200 litros y ya nos calcula que debería de cambiar 60 litros a la semana vale de agua ahora bien qué dureza que gh tiene mi grifo pues con que lo midamos una vez ya nos valdría hacerlo con el test de gotas que es mucho más preciso y va a ser mucho más fiable todos estos cálculos por supuesto el agua de osmosis qué dureza tiene que gh tiene pues también lo medís una vez con el test de gotas mucho más fiable el de tiras es orientativo en caso de que no os lo podéis permitir el de gotas pues también podéis usar el de tiras que es bastante orientativo y ahora qué dureza quiero para mi acuario para mis peces yo tengo guppies y ese tipo de peces con lo cual una dureza media dura estaría bien entonces pongo 12 grados de dureza y me sale que el 84 por ciento tiene que ser agua de grifo y el 15 con 38 por ciento de agua de osmosis esta información simplemente es como dato curioso para saber qué porcentaje necesitamos de cada agua pero realmente lo interesante sería esto nos dice que tenemos que mezclar 50 con 76 litros de agua de grifo con 9 con 23 litros de agua de osmosis con lo cual esto ya nos va a calcular todas las cantidades que necesitamos saber para adquirir esta dureza en nuestro acuario o para mantener el agua que ya teníamos con lo cual esta aplicación es muy rápida de usar muy fácil y nos va a mejorar muchísimo los cálculos que habitualmente son un pelín costosos muy bien otra opción que tiene esta aplicación es decirle nosotros qué cambio queremos realizar de agua porque a lo mejor el 30 por ciento este de antes no le queremos simplemente queremos cambiar 20 litros por el motivo que queramos o si estamos un poquito mal a nivel experto o algo así pues un cambio personalizado de agua vale pues leemos leemos la leyenda está de aquí abajo y nos indica que tenemos que dejar a cero los litros de mi acuario vale pues le hacemos caso como podéis ver se ha cambiado todo a cero y ahora nos dice que usa la casilla marcada litros que deseas cambiar entonces nos vamos al litros que deseas cambiar introducimos 20 litros que es lo que he dicho yo antes la proporción como podéis ver es la misma ya que no hemos cambiado los los valores de la dureza vale entonces simplemente cambiaría el número de litros que ha bajado a 16 con 92 y a 3 con 0 7 litros vale ya mezclaríamos estas dos aguas recordar siempre que el agua de grifo tiene que estar de 24 a 48 horas en reposo aparte de echarle aditivos para quitar metales pesados y que nuestra agua esté lo más purificada posible y así eliminaremos también el cloro con esas 24 48 horas nos aseguraremos que no lleva nada de cloro y no estropearemos las bacterias de nuestro filtro con los riesgos que eso conlleva cuando acabéis simplemente le dais aquí a resetear y ya lo tendríais también como podéis verlo podéis imprimir etcétera por si os interesa tenerlo en papel para dar más veces así que nada hasta aquí el vídeo explicativo de hoy daros las gracias otra vez como ya he dicho por toda la gran afluencia de gente que está viendo en la web los comentarios positivos que estamos recibiendo y no os olvidéis de dejar por aquí vuestro comentario con nuevas ideas o cálculos que queréis realizar que sean complejos y que nosotros lo metamos en calculadoras de este tipo que la verdad que son muy útiles está aquí para ayudaros a todos y para que la gente nueva tenga formas de calcularlo fácilmente y la gente experta también de una manera avanzada ya iremos subiendo calculadoras un poquito más precisas de otros temas y que también le vengan muy bien a la hora de calcular otras otras cosillas así que nada muchas gracias ahora os dejo con unas imágenes de mi acuario un tanto peculiares y nos vemos en el próximo vídeo gracias de verdad bueno pues aquí tenemos el acuario como alguno de vosotros me ha pedido que lo muestre con una imagen bastante curiosa que es ese obvio arco iris que es el vigilante del acuario la verdad que siempre una vez a la semana me lo encuentro encima de esa roca que parece que está vigilando el acuario desde ahí encima esto significa que el pez está muy bien como podéis ver está relajado no tiene miedo a otros peces aunque esté el solo y en un futuro sí que me gustaría añadirle una pareja aunque no puedan criar pero sí para que esté acompañado y bueno sea menos tímido también podemos ver por aquí el resto de peces que la verdad que está todo genial los guppies también nos voy a enseñar que sea una persona que le van a gustar bastante y nada ya son adultos han tenido crías no sé si voy a poder mostrarlas porque lo he intentado antes y la verdad que la captura no era muy buena ya que están en esta paridera que inicialmente era para la ballisneria que va a ir en el otro acuario pero están a la derecha no sé si lo veréis bien tampoco está enfocando muy bien como hay crías ahí dentro por eso no lo he quitado no lo he retirado de ahí y me voy a esperar a que crezcan un poco ya no necesiten cobijo para quitarla y nada por lo demás el acuario está genial la ballisneria que plantea allí abajo si os acordáis pues creo que se le ha comido entera al pleco no es que esté a falta de vegetales porque yo le he hecho comida especial para pleco tanto en espirulina como en escamas todo vegetal y aparte también utilizo otro tipo de granulado y de escamas con proteína más bien para los guppies porque el resto de peces sí que son bastante vegetarianos por así decirlo como podéis ver los guppies ya son gigantes y ahora lo que os voy a intentar mostrar va a ser un caracol que me ha salido en el acuario y a ver si me decís cuál es porque es muy pequeño y yo la verdad que nunca lo había visto tan pequeño y no sé qué clase es ya llevo unos meses con él se está reproduciendo mucho como podéis ver está ahí en la parte central ahora mismo y no sé qué caracoles no sé si es pizza o qué tipo de caracoles a ver si me lo podéis poner en los comentarios y así ya salgo de la duda todos tienen el mismo color semi transparentes la carne rosa y el tamaño los adultos son de este tamaño así que nada si sabéis me ponéis abajo en los comentarios como ya he dicho y por lo demás como siempre si no estás suscrito recuerda suscribirte de verdad y de corazón que mil gracias por toda la aceptación a la página web tanto como a mi canal que está siendo increíble todo el apoyo que estoy recibiendo no dudéis en dejarme comentarios de ideas nuevas o proyectos que queráis que realice proyectos electrónicos de momento no puedo realizar porque no quiero hacer más trabajo del que puedo llevar a cabo lo primero que tengo que acabar es acabaros la mesa y mostraros cómo queda la mesa del acuario de 90 litros el proyecto sigue en marcha no me olvidado de él y como siempre suscríbete muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto